¡Hey! ¿Qué tal chavales? ¿Qué tal estáis? En el día de hoy estamos aquí con un nuevo videazo para el canal Y esta vez estamos con un top de 5 addons super mamadísimos Para nuestro Minecraft Pin, Poké Edition o nuestro Minecraft Bedrock Y algo muy importante, para poder utilizar cada uno de estos addons Debemos de activar los 3 juegos experimentales que te saldrán en pantalla Si no los tienes activados, ninguno de estos addons te va a funcionar Así que ojito con eso y comencemos con esta grandísima review Y el primer addon que vamos a ver lleva por nombre como More Stool Este addon ya lo traje al canal pero acaba de ser actualizado Así que nos acaban de añadir una nueva cosita como espada de slime, espada de frozen o sea espada de hielo y con habilidades Y también para personas que no conocen este addon y que lo hace especial aparte de los otros addons de minerales Vamos a tener una espada de carne, espada de galletas, espada de todo tipo de comida Y aparte también vamos a tener de todo tipo como herramienta, armadura y en muchísimas espadas Así que ojito con eso Y bueno, lo primero que vamos a ver aquí sería la actualización que sería con las espadas Ya que aquí en esta parte tenemos la espada de frozen o sea la espada de hielo Y automáticamente le hará como un tipo de lentitud a los monstruos Realmente lentito, miren como van, van todos lentísimos Así que lo matamos y ya tendríamos toda esta con la espada También tenemos pico, lo que sería hacha También tenemos asada y pala de frozen Así que todo bien por esa parte Y bueno, lo otro que también ha añadido sería con la espada de slime Y aquí como ustedes pueden ver vamos a tirar la carne Tiramos esto, tiramos de todo tipo Y ya que con la espada de slime solamente le damos a dar clic derecho Y automáticamente todos los itens que están en el suelo aparecerán en todo nuestro inventario Realmente chulo esta espada Igualmente está el pico de slime, la pala de slime Todo esto de slime Así que bueno, otra cosita para empezar con este hedon Tenemos que hacer este tipo de mesa Y aquí tenemos todo el crasteo Agarramos todos los palos, agarramos todo esto La oxidiana y la mesa Agarramos esta parte, ponemos la oxidiana aquí La mesa en esta parte Ponemos los bloques de cuarzo Y lo último que tenemos que poner sería las varitas de blade Y aquí ya tendríamos ya nuestra mesita Y con esta mesa ya podemos empezar a hacer algunas de las armaduras Y cosas súper chetadas Aquí tenemos un totem de la inmortabilidad Que aquí tenemos su crasteo Totalmente que no nos da helado También tenemos aquí un peeling totem Que esto también sirve como igual a un totem normal Así que tenemos por acá también un nuevo tipo de mineral Un nuevo tipo aquí de decoración Que lo podemos utilizar Y por otra parte tenemos lo que sería el tor Tenemos un martillo de tor Que podemos meter un tipo de rayo Aquí lo podemos obtener Y todo esto de la piedra con todos estos martillos Automáticamente también podemos picar rapidísimo todos los minerales Aquí como ustedes pueden ver Pero aquí también pueden poner Miren eso Y como lo pica totalmente rapidísimo Y bueno También por otra parte Este tipo de martillo Debería de talar todo el árbol O sea todo esto Todo lo que sea la piedra Pero automáticamente no lo hace A lo mejor sea con otro tipo de martillo Ya que esto también estaba en la anterior actualización Ya que tú podías meterle unas hostias a esto Y automáticamente se picaba un 3x3 Así que bueno Podemos picar demasiado rápido Todo esto tipo de minerales Aquí como ustedes pueden ver Y tenemos también lo que sea Blade Squad Ham O este tipo Creo que no hace nada Bueno no No hace nada Así que nos sirve Y un F para el martillo Y dicho esto Vamos a pasar por el siguiente addon Para el siguiente addon Que vamos a ver Llega por nombre Como dragones Un addon que nos agrega Dragones Una pequeña estructura Y nuevos tipos de mod Como por ejemplo Tenemos un nuevo tipo De villager Aquí tipo mago Mira se voltó la cabeza Para atrás Pero bueno Tenemos un villager Totalmente de red y reina Y también Nuevo tipo de villager También tenemos Un pinche cerro Miren ese pinche cerro Ahí todo Todo comelón Pero bueno Estando aquí en este addon De dragones Vamos a tener Dragones totalmente monstruosos Bueno no diría que monstruosos Ya que miren esa cara Toda así de bobo Pero ahí lo tenemos Tenemos este tipo De dragón Que solamente sale En los biomas De llanura Y solo de día No ataca Ya que es como un tipo De amigable Y se consigue O se domestica Con bacalao Así que Lo ponemos por acá Le damos mucho bacalao Y ya no lo podemos montar Y ya cuando esté Totalmente domesticado Solamente podemos poner Una sola montura Y aquí ya lo podemos montar Y solamente con volar O sea saltar Automáticamente Ya podríamos volar Podemos irnos por ahí Por allá Por toda la chilena Solamente con saltar Y mirar hacia arriba Y hacia los lados Así que Este lo sentamos aquí Y vamos a pasar Por el siguiente dragón Totalmente de color blanco Este solamente Los negros No te domestica Y salen los biomas De las montañas Nevadas Y de Taiga Así que Tenemos este Y este se domestica Con pez tropical Así que Le domesticamos Lo agarramos Le damos una montura PAM Y ya podríamos volar con él Así que Este no es necesario Lo que sería Saltar Pero ahí lo tenemos Podemos volar con él Podemos irnos por ahí Como si fuésemos Sido su padre Así que PAM Lo sentamos PAM Y vamos por el siguiente Dragón Así que Tenemos este último dragón Tipo Weaver Escupe fuego Y sale en el bioma De pantano Así que Lo agarramos Le metemos aquí Le damos domesticación Con el bacalao O este tipo de pez Totalmente tropical Boom Lo domesticamos Y ya tendríamos ya Lo que sería La montura Lodon PAM Y ya podríamos volar Con él realmente Mamadísimo Actualmente No tiene poder Así que Esto no tiene nada De poder Así que Bueno Ahí lo tenemos No ataca Ni nada Solamente Si sacas un mug Lo puede atacar Y así sucesivamente Ya que así Funcionan estos tipos De mug No tiene nada De especial No puede tirar Bolas de fuego Cosas así Totalmente chetadas Así que Tenemos otro huevo Bueno Este es el que ya pusimos Ahorita Tenemos este huevo Totalmente como un tipo De cabeza Ahí totalmente Comelona Y se lo comió Bueno Tenemos otro Que sería este tipo De aquí Tipo cerdo Aquí Pa comer Ahí lo tenemos Y ya eso sería Todo Aquí tenemos también La parte de naturaleza Podemos tener Sus huevos Aquí Aquí tenemos La repaunación Del bioma Tenemos un velo Dragón Que esto ya lo vimos Y cositas así Totalmente extrañas Y bueno Ya hice todo esto Sobre todo este Yadon Vamos a pasar Por el siguiente Yadon El siguiente Yadon Que vamos a ver Llega por nombre Como minerales Arqueológicos Este yadon Lo que nos agrega Nuestro Minecraft Diría minerales Arqueológicos Como cosas Arqueológicas Como esos tipos De fósiles Un nuevo tipo De brochas Y cositas más Sobre este yadon Este yadon Ya lo traje Al canal Pero tenemos Su versión Número 2 Así que Tenemos cositas Realmente chulas Aquí tenemos Los itens crudos Tenemos nuevos Tipos de bloques Tenemos las Deudas Que totalmente Han sido cambiadas Y regeneradas Y tenemos Otro tipo De bloques Totalmente Chulisimo Así que No voy a explicar Mucho este yadon Ya que miren Todo eso Lo que tiene Tiene carácteo Tiene de todo Tipo Arqueología Así que Vamos a terminar El día De la pera Pero bueno Vamos a tener Aquí la arqueología Y tenemos Por aquí Las guiodas Que van a aparecer Por todo nuestro mundo Esto sería Como una nueva Estructura Tenemos Nuevo tipo De roca Aquí totalmente Gloriosa Miren Este tipo De roca Y tenemos Por acá También Los cristales Y las guiodas Esto no se Creo que No se puede conseguir Aún no se puede conseguir Tenemos aquí Todos sus cristales Y traeron Lo que sería La amber O sea El crudo Del jade Así que Ahí lo tenemos Tenemos esta parte Por aquí Y podemos picar Todos sus bloques Y este bloque Nos lo podemos llevar Por ahí Por toda nuestra casita Y podemos hacer Un tipo de granja De geoda Así que Tenemos esto Por aquí Tenemos esto Flotante Lo picamos Y nos lo llevamos A nuestra casa Aquí tenemos Pulse cuarzo Porque aquí hay otro Nuevo bloque Totalmente blanco Y liso Pero actualmente No aparece En el comando Así que Puse ese cuarzo Ahí por si acaso Ya que Es algo blanco Que aparece Y tendría Tres capas La geoda Este tipo De roca Y el algo blanco Así que Pasaríamos Al siguiente Que serían Todos los minerales Picamos este tipo De mineral Totalmente De rubí Y tenemos El oro Totalmente Creo que es El amber O algo así Y también tenemos El amber Así que Tenemos esto Y aquí tenemos Todo lo que sería Lo crudo Cuando ustedes piquen El mineral Vamos a poder hacer Este tipo crudo Y este tipo crudo Así que Vamos a una mesa De crasteo Tenemos este tipo De rack ruby Aquí tenemos Todo Pound Y aquí tendríamos Ya el rack Ramber O sea El amber Tenemos esto aquí Que serían los minerales Cludos Así que Ponemos esto aquí Esto aquí Y esto aquí Así que Aquí tendríamos Ya los minerales Pound Y Pound Que estos serían Los nuevos Pero para poder hacer Los lingotes Y cada una De las armaduras Tenemos que hacer Este tipo de mesa Así que Vamos a agarrar Este tipo De palo Ponemos aquí Este tipo De piedra De afilar Y ponemos El adoquín Así que No vamos a la mesa De crasteo Ponemos Estos palos Aquí Si no me equivoco Ponemos Esto aquí Esto aquí Y Pound Aquí tenemos Nuestra mesita Nos la ponemos Por ahí Le apretamos Y ya tendríamos El rubí Aquí ya tendríamos El crasteo Este es el rack Amber Que sería como Tipo crudo Aquí tendríamos Ya el rubí Pound Y bueno Vamos a hacer todo Y aquí tendríamos El rack Amber Así que tendríamos Todo esto Totalmente Crasteable Y en la mesa De crasteo Ya podemos Hacer todo De rubí Aquí lo tenemos Y para poder Hacer todo esto De la pechera Tenemos Necesitamos Diamantes Así que Aquí lo tenemos Todos los crasteos Y para poder Hacer los Bonepic Hackers Se necesita El amber O sea Este tipo De amber Lo ponemos aquí Y tendríamos Ya los huesitos Para hacer la armadura De huesos Que yo tengo Así que Ahí lo tenemos Tenemos todo esto De crasteable Y cositas Realmente Chulísimas Y bueno En esta nueva Actualización También Mejoraron Lo que serían Los bloques De fósil También aparecerán En todo el overworld Y ahora Si tenemos Bicaría Totalmente Los ítems Miren eso Algunos no nos da Otros si nos da Y Ahí lo tenemos Y ahora Y ahora Si nos aparecerán Estos tipos De bloques Aquí lo tenemos Tendremos Ya su crasteo Como tal Que sería El pendu Nautilu Estos tipos De Nautilu Solamente Lo sirven En esta mesita Ahí lo tenemos Pound Y tendríamos Toda la concha De Nautilu Así que Esto no se No se utilizará Muchos que digamos Pero bueno Y ya dicho Todo esto Vamos a terminar Por aquí Ya que esto es Realmente Muchísimo Tenemos Algo aquí Totalmente Satánico Con variedades Casteos Tenemos Podemos hacer Huevos Aquí totalmente De hasta De aldeanos Totalmente Mamadísimo Y todo eso Con maquinas Cosas de arqueología Y bueno Ya dicho Todo esto Vamos a pasar Por el siguiente Addon Al siguiente Addon Que vamos a ver Llega por nombre Como decoraciones Tipos de herramientas Este tipo De addon Lo que nos agrega Nuestro mecha Sería Tipos de Decoraciones Para poder poner Cada una De las herramientas Desde una espada De madera Hasta podemos Poner cosas De asada Y también Cosas De tridente Así que Tenemos nueva Actualización Sobre este Complemento Y me acaban De añadir Lo que sería Decoraciones Tipos de madera De roca De ladrillo De tierra Y hasta de cuarzo Ya que solamente Se podía hacer De piedra Totalmente De piedra Normal Y estos son Los 5 Itens nuevos Que se puede utilizar Bueno Literalmente Son 4 Ya que Esta es la piedra Esa que está Ya que siempre Vamos a ver Pero ahí Lo tenemos Y ustedes dirán Como se hace Este tipo De crasteo Que hacer En una mesa De crasteo Ponemos Una rojita Aquí Esto sería Para arriba Y esto sería Para abajo Así que esto sería Por acá Y esto lo ponemos Aquí abajito Así que Tendríamos Una espada Totalmente Así de esta manera Y tendríamos Aquí de esta manera Ponemos Por ejemplo Tenemos este Aquí Que sería Para arriba Y bueno Vamos a hacer Otra demostración Con este Que está aquí Agarramos esto Y con este Que está aquí Y como ustedes Pueden ver Tiene una sola dirección Por ejemplo Hasta allá Y hasta allá Pero si ustedes Lo quieren poner De otro tipo De dirección Solamente lo quitan Y lo ponen Así de lado Como ustedes quieran Totalmente Así Miren esto Este está de derecho Y este está Totalmente Del lado Así que Así lo podemos tener Podemos tener Todas nuestras herramientas Así de esta manera Podemos quitarla Podemos ponerla Y cualquier tipo De material Por ejemplo Podemos tenerla De madera Ponemos aquí Un cuadrito Que sería este Tenemos también La tierra Y tenemos también El cuarzo Así que Sería la nueva actualización Y aquí lo tenemos Igualmente Se puede poner Y se puede quitar Y bueno Ya hecho todo esto Vamos a pasar Por el último add-on El siguiente add-on Que vamos a ver Lleva por nombre Como ítem 3D Este tipo de add-on Solamente se puede utilizar En el idioma inglés Y les recomiendo Tener un dispositivo De gama alta Porque puede dar Un tipo de lagazo En su mundo Así que Ojo con esto Y vamos por acá De que si tiramos Un tridente Y cualquier ítem Se pondrá así De esa manera Como por ejemplo Tenemos una espada De negrite Tenemos por acá También Este tipo de cositas Una aquí De esto Y para poder Obtenerla de nuevo Se debe de acercar Miren eso Pau Y Y Pau Así que Les recomiendo Tener un dispositivo De gama alta Ya que esto puede dar Lagazo Lagadísimo Y aquí Tenemos este tipo 3D Que está realmente chulo Miren esto Miren como viene Hacia acá Realmente guapote Así que bueno Ya hecho todo esto Ya quitamos esto Le metemos una hostia Para poder agarrarla Ya que Pau Y ahí lo tenemos Y bueno Quitamos esto Y dicho esto Espero que te guste Este tipo de video Como me Te ha encantado Este increíble review De este fantástico add-on O este tipo de top De 5 add-on Un besazo Yo soy Ares Y nos vemos En un siguiente Videazo Chao Chao Chao